Mi única esperanza Eres tú mi Señor Lo que ha prometido en tu palabra Se ha cumplido hasta el día de hoy Y sé que pronto vienes Como lo prometiste A buscarme a mí Yo confío en tu promesa Sé que la cumplirá Yo creo en ti Y en toda tu palabra Yo creo en ti Y sé que lo vas a cumplir Yo creo en ti Y en todas tus promesas Estoy ansioso esperando que Vuelvas por mí Yo creo en ti Muchas pruebas he tenido Señor Queriendo me apartar de ti Pero leo en tu palabra Y encuentro Que siempre tú estás junto a mí Y sé que pronto vienes Y sé que pronto vienes Como lo prometiste Para estar junto a ti Yo confío en tu palabra Sé que la cumplirá Yo creo en tu palabra Yo creo en ti Y en todas tus promesas Estoy ansioso esperando que Estoy ansioso esperando que Vuelvas por mí Vuelvas por mí Y yo creo en ti Y en todas tus promesas Y en todas tus promesas Yo creo en ti Y en todas tus promesas Yo creo en ti Yo creo en ti Y en todas tus promesas Estoy ansioso esperando que Vuelvas por mí Yo creo en ti Sí, Señor 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 Yo creo en ti Chukre